Dispon tu corazón y alabale, que de la escala muestra de ver Quieres de ti, no hay más sin nada, dispon tu corazón y alabale El que pide, recibe, el que buscara la ballada, el que ya va a ser de la ver Dispon tu corazón y alabale, que de la escala muestra de ver No sé, no hay más sin nada, dispon tu corazón y alabale, que de la escala muestra de ver ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!